En este trending te voy a contar cuáles fueron las reacciones del internet ahora que Fede le ganó a Kim en suscriptores, que indirectas le mandó su ex a Rafa Polinesio, donde está de viaje el team de los panas y muchos chismecitos más. Hola hola, esto es lo más trending en internet y redes sociales. Antes de empezar, quiero presentarte los tenis que están de moda esta temporada. ¿Ya los habías visto? Somos Adidas Gazelle y pudimos conocerlos en el Tecate pa'l Norte. Y es que Adidas nos invitó a vivir el festival, así que Jess y Hannah de nuestro equipo probaron estos tenis tan cool durante 3 días. Nuestro veredicto es que además de verse muy top, son súper cómodos para caminar y bastante combinables. Ahora dime en los comentarios si te gustaron más los tenis de Jess o los de Hannah y te mando un saludito el viernes. Ahora sí, comenzamos este trending llénonos hasta Centroamérica. Y es que el team de los panas se encuentra de viaje por Panamá, país del cual es una de las integrantes. ¿Ya sabes cuál? Te doy 3 para que te acuerdes. Así es, es Susy Morris. Al parecer todo el team ha decidido ir a conocer el país de origen de Susy. Y seguramente al igual que su tour por Europa, vamos a verlos recorrer muchos lugares súper interesantes. Y grabar contenido muy divertido juntos. Comenta aquí abajo qué crees que pasará en este viaje. Dinos a qué otro país te gustaría que fueran los panas. Ahora sí, te cuento la noticia que tiene opinando a todo el internet. Y es que hace unos días Fede Vigevani logró superar el número de suscriptores del canal de Kimberly Loaiza. Lo cual hace ser el creador de contenido de México con más seguidores. Ya que ahora tiene 45.5 millones. Y todo parece indicar que muy pronto podrá llegar hasta los 50 millones. Obviamente la noticia ha dado mucho de qué hablar y yo solo voy a contar las opiniones más polémicas que hemos escuchado. JD Pantoja, pues a través de Twitter o ex, dijo que crecer en YouTube hoy en día no tiene tanto mérito como en los tiempos de Juki Love. Ya que hoy gracias a los shorts es muy fácil obtener seguidores. Obviamente esta respuesta hizo enfurecer a los fans de Fede. Quienes sintieron que Juan menospreció el logro de nuestro uruguayo. Y le cuestionaron que si dice que llegar a tantos suscriptores es fácil, ¿por qué no lo ha logrado? Además de mencionar una vez más que quizá esto se debe a sus mentiras. Y a la forma tan descarada con la que jugó con los sentimientos de sus fans con el tema de la infidelidad y de la estrategia de marketing. En estos momentos el fandom de las linduras y el de Fede están en una pelea campal en redes. Pero los números han hablado. Y todo parece indicar que nada puede frenar el ascenso de Vigevani. Así que dinos en los comentarios qué opinas de todo esto. Amig, ¿recuerdas a Anacaren la ex de Rafa Polinesio? Pues déjame te cuento que las malas lenguas andan diciendo que le tiró una indirecta a Rafa. Y todo porque subió este reel en el que se puede leer el mensaje donde dice ¿Sabes quiénes son los peores hombres? El que ni te gustaba y al final es el que dice que ya no quiere seguir. Aunque ella no mencionó nombres, la sección de comentarios se llenó del nombre de Rafa. Y todos estaban asegurando que se refería a él. Pues supuestamente fue el Polinesio quien decidió ponerle fin a la relación. Ya que tenían caminos de vida muy distintos. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que en verdad este video era un indirecta para Rafa? Por último, quiero dejarte con una nota de Alexis quien tuvo la oportunidad de estar con Dana. Y nos quiere contar algo muy top secret. Amigos de Elliot, no es por darles envidia. Pero acabamos de escuchar en exclusiva el nuevo disco de Dana. Estamos saliendo apenas de la experiencia. Tuvimos la oportunidad de escucharlo junto con algunos medios de comunicación y fans selectos de Dana en Dolby Atmos. Así que fue una experiencia todavía más inmersiva de lo que normalmente puedes disfrutar en una plataforma o en unos audífonos normales. Les puedo adelantar que pronto tendrán toda nuestra opinión en Elliot Tracks. Por ahora, les puedo decir que definitivamente es un álbum mucho más oscuro. El más maduro de su carrera. Lleno de simbolismo. Lleno de los pasajes más difíciles de su carrera y de su vida personal. Pero traídos a un ambiente 100% de fiesta. Así que definitivamente será un disco que marque un antes y un después. No solamente por el nombre, sino también en su sonido. Así que quédense muy pendientes que les tendremos más sorpresas de Dana y de Childstar, su nuevo disco. Ahora que ya conoces los temas que son y han sido tendencia, olvídalos porque muy pronto habrá más. Ahora sí, vamos a mandarle un beso, abrazo y patadita de la suerte a Maribel, Yamín, Gon. A este usuario que viene de nuestro grupo de WhatsApp, Forever Young, Francisco, Constanza, Melisa, Guadalupe, Jónica, Mimesi, Maba, Ale, Dinelli y Nao. Muchas gracias por ser parte del nuevo Elliot Me, porque ahora, it's all about me.